Como sabéis, disponemos de vídeos y rúbricas de todas las maniobras dentro de la asignatura. Las rúbricas las vamos a utilizar desde el primer día en clase y vamos a utilizarlas para la evaluación en la prueba final práctica. Por ello, es muy útil que en vuestro trabajo autónomo, durante la práctica, las utilicéis para autoevaluaros y también evaluar a vuestros compañeros y compañeras. Vamos a ver, en primer lugar, cómo las utilizamos en clase, que también es el modo en que las usamos en la prueba final de la materia. Realiza la maniobra de reeducación de la marcha a la fase de oscilación. Vale. Vale, a ver, vamos a colocar el pie así. Mira, si te fijas en la rúbrica, en la posición del fisioterapeuta, como error común, dice que tienes que estar situado o bien de rodillas o bien en posición de caballero sirviente. Si estás así sentada, si Miriam se cayera, tú no podrías incorporarte para estabilizarla, vale, y se iría al suelo. Vale, entonces, coloco aquí las manos, cogiendo del astrágalo y vamos a ir hacia adelante. Así. Vale, y ahora... Vale, mira, si te das cuenta, estás mirando en todo momento, vale, al pie de la paciente, pero en la ejecución tienes que ver si se traslada, ¿vale? Sería inadecuado según la rúbrica, estarías en un nivel incorrecto, inadecuado, porque en la ejecución de la maniobra, cuando realizas el despegue del talón, tienes que mirar si ella está trasladando el peso a la otra pierna, está elongando su hemicuerpo. Claro, si lo hubieras visto, te habrías dado cuenta, ¿está elongando el hemicuerpo o no? No. ¿Vale? No, ¿por qué? Porque está inclinada, también está la camilla más baja. Vale, está inclinada. Entonces, claro, también fallaría la posición de la persona con hemiparesia, que estarías también en un error común. A ver un poco la camilla. Porque para que pueda elongarse el hemicuerpo de apoyo, necesitamos la camilla más alta. Vale. Muy bien. Vale, vamos a hacer lo mismo, cogemos la astrágalo. Vale. Si te das cuenta, Silvia, estás haciendo la maniobra, pero a nivel verbal no estás dando ninguna facilitación a Miriam. Por tanto, el criterio de facilitación verbal también estaría en un nivel a mejorar o incorrecto, inadecuado, ¿no? Deberías todavía, ¿qué orden, por ejemplo, le puedes dar? Que te aslade todo el peso a la parte anterior del pie. Exacto. Y lo dejo acá en los dedos. Exacto. Pues despegamos el talón y llevamos el peso hacia delante. Despegamos el talón y el peso hacia delante. Y ahora, dejando aquí el peso, yo te voy a llevar el pie hacia delante. Vale. Mira, ahí has visto que en la guía para la ejecución se indica que para poder coger la parte de delante y que no levante la pierna la paciente, entramos desde el quinto dedo hasta el primero. Tú has entrado desde el primero hasta el quinto. Entonces, también en la ejecución de la maniobra también sería una cuestión a mejorar. Vale. Entonces, despegamos el talón, llevamos el peso hacia delante. Y ahora hacia atrás, igual. Dejamos el peso en el talón, flexionamos un poco, apoyamos dedos y ahora talón. Vale. Si te das cuenta, está bien. La presa la estás haciendo bien, pero te estás quedando en metatarso. Y deberías coger de dedos para que el metatarso pueda apoyar. Vale. Lleva el peso hacia delante. Cogemos de aquí. Exacto. Llevamos ahí y para levantar igual. Cogemos los dedos, flexionamos un poco rodilla y apoyamos dedos y talón. Vale. Prueba a ver con la orden verbal de cuando ya ha despegado el talón, dile, lleva tu pierna hacia delante. Lleva tu pierna hacia detrás, que es algo como más visual y que sería ya pues ese nivel avanzado en el criterio de facilitación verbal. Vale. Pues despegamos el talón, lleva el peso hacia delante y ahora levanta la pierna del suelo y llévalo hacia delante. Flexiona rodilla. Muy bien. Y pon los dedos. Ya haré igual. Levanta los dedos, apoya el talón, flexiona rodilla y otra vez apoya los dedos y apoya el talón. Muy bien. Las rúbricas son especialmente importantes para comprobar cómo vais progresando y para poder practicar con un compañero y compañera para así ayudaros a corregir errores. Vale, vamos a practicar la combinación de isotónicos en patrón flexor. Vale. Según el criterio de posición del paciente debería de estar en 90 grados de flexión de cadera y de rodillas. Es verdad. Vale. Ahí. Vale. Pues primero te explico el movimiento y es tú vas hacia delante ganándome en la fuerza, después hacemos la misma fuerza y después yo te llevo hacia detrás. Vale. Y tú haces fuerza contra mis manos. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, misma fuerza y hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás. Silvia, según el criterio de las presas, tendrías que tener todo el rato la misma presa con las manos delante. Es verdad. Vale. Venga, pues hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, misma fuerza y hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás. Hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, misma fuerza, hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás. Vale. Y según el criterio de facilitación verbal de la maniobra, no deberías de decirme cuando vamos hacia atrás, atrás. Tendrías que decirme yo te gano en fuerza. Vale, es verdad. Vale, pues hacia delante, a fuerza hacia delante, me ganas, me ganas, misma fuerza y ahora yo te gano, pero a fuerza hacia delante, yo te gano. Vale. Otra vez, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, misma fuerza, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano. Vale. Y hacia delante, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, misma fuerza y te gano, te gano, te gano, te gano. Vale, Silvia, vamos a hacer la maniobra del puente, ¿vale? Primero tienes que doblar esta rodilla, ¿vale? Ahí, y ahora vamos a doblar esta, ahí. Vale, Héctor, según el criterio de las presas, cuando me dobles esta pierna, tienes que mantener el pie en posición funcional. Ahí, ¿vale? Ahora fijaríamos la rodilla y el tobillo y vamos a elevar el glúteo, ¿vale? Los glúteos, ahí, ¿vale? Vale, ¿vale? Y ahora venimos hasta hacia de lado y bajamos. Vale, creo que según la guía para la ejecución, el golpeteo lo tienes que hacer en erigión más abajo. Vale, pues ahí, y movemos y nos vamos aquí, ¿vale? Y bajamos. Y ahora vamos a bajar primero la pierna afectada y ahora lo haríamos con la otra pierna. Vale, según el criterio de la facilitación verbal, si me dijese que te ayudase a estirar la izquierda, sería más fácil porque te podría ayudar. Entonces, cuando te haga aquí, te diría, venga, ayúdame y vamos a extender la pierna. Ahí. Os recordamos que las rúbricas son muy importantes porque facilitan vuestro aprendizaje y os proporcionan los criterios y la guía. Además, en esta asignatura tenéis el apoyo de los vídeos. Recordad que las utilizaremos en clase, que las podéis utilizar para autoevaluaros y también para evaluar a los compañeros y compañeras durante la realización de las maniobras. Gracias. 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 Gracias.